La vega de Pendueles es una casa rural situada en Pendueles que admite mascotas y tiene jardín, zona de barbacoa, sala de juegos y biblioteca. La playa de Pendueles está a 10 minutos a pie. Las habitaciones de este alojamiento presentan una decoración rústica con vigas vistas de madera y paredes de piedra. Además, disponen de armario, escritorio, televisión de pantalla plana y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Algunas de ellas tienen balcón. Hay conexión wifi gratuita en todo el alojamiento. Asimismo, la vega de Pendueles cuenta con salón común, zona de comedor al aire libre y mostrador de información turística. Se pueden practicar varias actividades tanto en la zona como en los alrededores, entre ellas ciclismo, equitación o pesca. Esta casa rural se encuentra a 2,5 kilómetros de la playa de Vidiago y a 10 minutos en coche de Llanes. El aeropuerto de Santander queda a 50 minutos en coche. Hay aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.